Música Son como las 4 y media, acabo de llegar de andar Mi polerón pesa 20 kilos Ahí está todo mi equipo, Eduardo todavía no llega Espero que esté vivo ¿Puedo usar escala? No, a mi no me da la cabeza Estamos para valiente, ¿lo hacía o no? Si, para valiente Mantiene teta ¿Cómo está el clima acá arriba, chiquillo? Bueno, hoy día nos toca grabar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Super bien Koto, si No tengo frío en las manos Es que no sé dónde estoy para acá A ver Jav Está un poco rígido Estoy tratando de subir a Eduardo sin que se siga empapando Ahí está la Koto Chigano está en modo tormenta, están todos refugiándose la lluvia No estoy tratando de que la cable de facción funcione ¿Dónde está tu bolso? Quiero que saca el bolso, cambiate ahí Y te dejes que subir la bici después al costado Voy a meter la cola ahí Vamos Vamos ¿Cómo lo pasaste? Estuvo Brigio Buen hombre ¿Cómo andó la locura? Muy frío Muy helado Muy helado Se puso muy helado, de hecho cerraron antes ¡Paulo! ¿Cómo estás? ¿Cómo está Pablo? No Frío No tenemos frío como este Este es el último video de todo lo que fue el viaje a Chigano Si les gustó el video denme un like Suscríbanse al canal si quieren seguir viendo videos de este estilo Y nos vemos en el cerro